Sírvete un poco de mí que te va muy flaco amigo Ponte más que estás en el hueso, aliméntate bien conmigo Pego con cualquier alimento, soy sabroso y te lleno bien Un pico de azúcar en sangre, cien de cien Puede que te engorde un poquito, pero ser gordito está bien Ya los flacos no están de moda, créeme Más verdura tú debes comer, eso te lo dirán Tú contesta yo quiero arroz, pasta, patata y pan Sírvete un poco de mí que te va muy flaco amigo Ponte más que estás en el hueso, aliméntate bien conmigo Yo me llamo Batata Man, yo soy el más saludable de aquí Índice glicémico, muy bajito para ti Yo me meto al horno así y me cocino bien rico pa' ti Oye, un momento, un momento, párame el disco porfa Oiga, ¿a usted quién lo invitó, Boniato? No, yo vine porque es que yo creo que yo soy más saludable que ustedes Aquí dice pasta, arroz, patata y pan ¿Dónde tú leíste Boniato aquí? No, yo no leí nada, lo que pasa es que yo Primero me quieres quitar a hamburguesa y ahora nos vienes a dañar el vídeo Boniato, puaj Bueno, es lo que tiene ser saludable que a nadie le haces gracia Pero usted, acuérdese Suscríbete, suscríbete y el vídeo te va a llegar Suscríbete, suscríbete y el vídeo te va a llegar Ha 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 ha